Ese enamorado de un fantasma, claro que sí, ahorita los complacemos La canción La burbuja, compadre La burbuja La raza tiene también ganas de bailar, así que continuamos con más música Eso dice, eso dice, sí Y seguimos complaciendo, pueden seguir mandando sus peticiones, compadre Claro que sí, vamos a complacernos con esta canción Vamos a bailar, compadre Ahí le va, esta canción que dice Sí, sí Y arriba las palmas todo mundo, venga Arriba, 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 dice Mierda se va en la topar Mierda 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 Y ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Bailando con sabor, al ritmo que toca liberación Y ahora todos vamos a bailar, con la burbuja 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 vamos a bailar, con la burja 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 vamos a bailar, con la Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Bailando con sabor al ritmo que toca liberación Agustín Martínez Bailando con sabor al ritmo que toca liberación Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Bailando con sabor al ritmo que toca liberación Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Bailando con sabor al ritmo que toca liberación Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Bailando con sabor al ritmo que toca liberación Muchísimas gracias Gracias seguimos con